Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de la video guía de Jack and Duster, el legado de los precursores en HD, la parte 8, y bueno, pues en la parte anterior cruzamos el desfriadero del fuego del que venimos, que es por ahí, y llegamos aquí, a la aldea de piedra, otra aldea, en la que habrá más misiones, más lugares que explorar, y tenemos que ir a activar el teletransportador para que puedan pasar a la aldea. ¡Eh! ¡Seguimos esperando! ¡Activad la puerta teletransportadora! Creo que nunca me voy a acostumbrar a la sensación de hormigueo que producen estos chismes. ¡Eh! ¡Parece que el sabio azul ha hecho una fiesta! ¡Dios mío! ¡La aldea de piedra está que arde! ¡Menuda fiesta! ¡No! ¡No! ¡Me refiero a que la aldea está siendo bombardeada con peñascos! ¡Llamé antes! ¡Oh! ¡Y parece que el sabio azul trabajaba en una máquina levitadora para moverlos! Suponiendo que funcione, necesitaremos baterías para activarla. Creo que vosotros dos vais a tener que ir a buscar más. Echaremos un vistazo a sus notas. Jack, ve a ver cómo están los aldeanos y vuelve para informarme. ¡Y llévate a la rata contigo! Vale. Pues bueno, tenemos que ir a ver a los aldeanos antes de nada. Vamos a ver si aquí la gente... Mira, nos mandan misiones. Vamos a ver qué misiones nos mandan. A ver, quiera. Parece ser que la estructura costera de Precursor conduce a una ciudad perdida submarina. El sabio azul estuvo intentando averiguar cómo se puede reflotar una de las cámaras, pero sin éxito. Deberíais echar un vistazo. Hmm... ¿No están esas aguas infestadas de tiburones, Lurker? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Yo... ¡Desde luego que no! Solo me preocupaba por Jack. Ya sabes, lo gallina que puede llegar a ser. Bien. Si llegáis nadando a la recife de corales, dudo que los tiburones os molesten. Odian las aguas poco profundas. Vale, pues tenemos una misión. Ahora vamos a ver cuantas amos. Bien. La situación está más negra que el sobaco de un grillo. Antes de su desaparición, el sabio azul registró muchos problemas en todas las zonas circundantes. Me parece particularmente interesante la infección con eco oscuro de algunas plantas inocentes de la cuenca de Precursor. Quiera teletransportar a vuestro zúmer al transpad más cercano. No. Usadlo para llegar a un respiradero de eco verde y luego transportad el eco verde... ...a las plantas dañadas. ¡Con eso las curaréis! Si os dejáis alguna sin curar, ésta infectará lentamente a las anas. ¿Y Daxter? ¡Empieza a limpiar este sitio! ¡No te dejes las esquinas! ¡Ay, no te nos vayas! Hasta que descubramos por qué desapareció el Sabio Azul, tendréis que recoger 45 baterías para alimentar su máquina. ¡Conseguidlas! ¡Guardaos de la luz oscura, que ha sesgado el destino de uno de los dos! ¡Traedme 120 esferas de precursor por cada batería que albergo! Vosotros dos parecéis dos tipos capaces. Tengo en marcha un proyecto de investigación y, a lo mejor, ¿me podéis ayudar? ¡Eh! ¡Que tenemos una misión que cumplir! ¡Somos nosotros quienes te pedimos ayuda! Pues a lo mejor nos podemos ayudar. Durante años he estado estudiando los hábitos de excavación de las topoardillas en la cuenca de precursor. Pero ahora esos malditos lurkers han hecho que ellas salgan asustadas a la superficie. Y como son ciegas, no pueden encontrar el camino de vuelta. Si las reunís y las guiáis de vuelta a sus túneles, les salvaríais la vida. Os doy una batería si lo conseguís. Sí, nos importan las topoardillas. Pero a cambio de dos baterías. Buen intento. Pero os daría otra batería si me conseguís 90 esferas de los precursores para comprar equipo de investigación. ¿Qué os parece? Lista, ¿eh? Bueno, pues esta nos ofrece dos baterías. Una por 3, 90 esferas y otra por salvar las topoardillas en la cuenca de precursor. También tienen sentimientos. Sí, sí. Bueno, ya digo, todos hasta el final, así que de cobrar las baterías, de momento, nada. Hasta el final, nada. Y mira, por ahí hay el eco azul. Y una mosca. Vamos a ver la mosca. Y el eco azul que hay aquí no está aquí por estar. Sirve para algo. Sirve para abrir eso de ahí, si os fijáis. Vale, ¿cómo abrimos eso de ahí? Nos abrimos por aquí, que abrimos la mosca exploradora. Cogemos las esferas. Mira, por aquí ya se va la cuenca de precursor. Aquí vendremos en la parte siguiente, ¿vale? Ya que tenemos más encargos. Y bueno, cogemos este eco azul de aquí. Este de aquí, que nos sirve de refuerzo. Y vamos corriendo hasta allí. Vas a llegar muy justos, ¿eh? Es un poco complicado. Ya que no hay eco suficiente y efectivamente llegamos un poco justos. Pero bueno. Y bueno, vamos a ver que hay por ahí. A nuestra derecha. Por este puente. Mira, ves, esto parece ya más... Más acogedor. Y por aquí hay dos tipos. ¿A qué nos manda este? Qué pobre Cinder. Ay, cómo me duele la cabeza. Dudo que ese sea un órgano vital en tu caso. Menudo tipo duro. Pues sí, en su día yo era un tipo duro. Quizá el más duro. Durante casi un año defendí solito esta aldea de aquellas horribles criaturas. Después llegó aquel monstruo espantoso y empezó a tirar peñascos. Así que, lleno de valor y enfundado en mi brillante armadura, subí la colina para enfrentarme a él. Pero me machacó como quien ablanda un filete de yaco. ¿Intentaste atacarle con tus melodramas? Porque a mí me estás matando. Tras derrotarme de aquella manera, selló el corredor a su guarida con una roca de 30 toneladas, evitando así que alguien le desafiase de nuevo. Así que nuestro sabio, un maestro del eco azul y un genio mecánico, diseñaron una máquina capaz de quitar la roca de en medio. Pero Airemi desapareció antes de que pudiésemos encenderla. Y se llevó todas sus baterías con él. Al menos he podido quitar los suficientes flotadores a nuestro puente para evitar que el monstruo baje aquí y hacerme daño. Sí, buen trabajo, tipo duro. Pero vamos a necesitar que los quites y todo eso. Sí, claro, y firmar mi sentencia de muerte. Muy bien, de acuerdo. Traedme 90 esferas de los precursores y soltaré los flotadores. Pero no me enfrentaré a ese monstruo de nuevo. Muy bien. Bueno, yo dije que todos hacía todo lo de cobrar esferas y demás lo hacíamos al final, pero en vista de que para poder pasar por allí necesitemos que aquí el amigo os active los flotadores pues haremos una excepción. Maravilloso. Me habéis traído las esferas de los precursores. Muy bien. Arreglaré el puente. Pero no me pidáis que me acerque a esa criatura otra vez. Es que si no lo podemos pasar, básicamente. En el agua, como sabéis, hay tiburones. Hombre, se puede pasar, que además yo, de hecho, lo intenté y lo pude hacer, pero es complicado, vaya. No está más cómodo, precisamente. Es casi mejor ya dar las esferas, ya que nos sobran y listo. Y bueno, a ver a este amigo. Oh no, otro héroe no. Perdí mis pantalones apostando porque el supuesto héroe vencería al monstruo de ahí arriba. Creedme, hay que apostar por el monstruo. Esta apuesta me ha dejado hecho, polvo. Te propongo una cosa. Traeme 90 esferas de los precursores para que pueda ponerme en marcha y salir de este barril y te daré una batería a cambio. Y si te atreves, tengo otra apuesta lista. Mi gran retorno. Supera el récord de la carrera del desfiladero del muerto en la cuenca de precursor y conseguiré una buena cantidad. A cambio, te daré otra batería. Bueno, pues aquí el ludopata este nos ofrece dos encargos también. 90 esferas y... Debería hacer caja y largarme. Y ganar la carga de la cuenca de precursor. Y bueno. Aquí tenemos nuestra mosca. Por ahí está la máquina por la tendremos que ir luego. Y por ahí se va a otro lugar. Bueno, esto ya... De momento vamos a hacer primero la cuenca de precursor, bueno, ya que por ahí ya se acaba la aldea. Así que bueno. Pues a ver, por aquí fijo que tiene que haber algo también. Sí, mira, otra mosca exploradora. La vamos a coger ya. Aquí estamos. Por ahí se va a la ciudad perdida de precursor ya. Así que nada. Y bueno. Pues nada. Pues venga, vamos ya... A la cuenca de precursor, mismamente. A ver qué encargos tenemos por aquí para hacer ya. Aquí tenemos... Eso, 90 esferas. 120 esferas y las moscas. Y de momento no podemos ver más sitios. Pero bueno. En el caso es que tenemos tareas para hacer de sobra. Así que nada. Ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo, lo que digo siempre. Dale a me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta a mis vídeos favoritos. Comenta, si quieres decir algo y suscríbete. Yo te espero en la siguiente parte que será la cuenca de precursor. Un saludo a todos y hasta la próxima.